Yo no podía ser muy abierta con esos temas porque yo tengo dos hermanos y mi papá. Están viendo a la mujer finalmente como una incubadora, ¿no? Por eso es que dicen como que no, pero que no aborte y que le dé el bebé al papá si no quiere criarlo. Por ejemplo, sí, el papá. Hola, amigas y amigos. Estamos aquí en el tercer capítulo del podcast Entre Bambalinas. Estamos con Carla, Dani, Wendy, Oscar y Gloria. Vamos a hablar de bastantes temas tabús y principalmente por qué se hicieron tabús, por qué comenzaron a hacerse tabús. Temas como depilación, menstruación, preservativos, roles de género, etcétera. Pero hablado desde nuestras propias perspectivas, ¿no? Empezando con, por ejemplo, muchachas, ya que estamos todas aquí. ¿Qué experiencias tienen ustedes con lo, como privada, que ha tenido que hacer su vida menstrual a la hora de que comenzaron a menstruar? A ver, puede ser, o sea, mi mamá siempre fue muy abierta con esos temas conmigo, o sea, fue abierta, pero creo que aquí la confusión o el problema era conmigo, porque yo no podía ser muy abierta con esos temas porque yo tengo tres, tengo dos hermanos y mi papá, entonces somos tres hombres con dos mujeres, entonces no podía ser tan abierta yo y decirle a mi mamá de, me duele, tengo cólicos, o tráeme una pastilla o hazme algo, entonces era de parte mía más. Pero, pues, todas esas inhibiciones, eso es un malestar, ¿no? Con el que tenemos que lidiar, obviamente, nosotras aquí, ¿no? Entonces, creo que es bastante complicado auto-inhibirnos y cohibirnos de eso, ya que es una cuestión de salud, ¿no? Entonces, y ustedes, a ver, ¿qué opinan sobre eso? Bueno, en mi caso, yo siempre, desde que comencé a menstruar, yo he tenido el síndrome premenstrual, y es algo horrible que nadie lidia con eso porque, ¿cómo que piensan que solamente cuando estás en la menstruación te llegan los cólicos, no puedes hacer nada y esas cosas? Pero cuando tienes el síndrome premenstrual, SPM, ya, en cambio ahí te dan mucho más antes, y es tan horrible que tú tienes que soportar ese dolor, a veces no puedes hacer peso, y eso que vienen que a veces, ay, unos simples cólicos no delen tanto. En sí hay personas porque, o mejor dicho, hay mujeres a las que le llegan dolores más fuertes que a otras, otras pueden estar tranquilamente, pero hay otras que de verdad hasta vomitan por el dolor. Y a veces uno que la familia no comprende eso y solamente es como que tipo, ay, no, se hace delicada solamente cuando llega. Claro. O también los cambios hormonales que uno tiene porque se vuelve muy sensible, uno no piensa que no, no se vuelve sensible, pero en cambio a mí, a mí siempre me da ganas de llorar por todo. Es como que si una mosquita nomás me pasaba por ahí al frente mío, lloraba porque pasó por el frente mío. Y no es una cuestión de debilidad, es una cuestión física y médica. Sí, la verdad es que yo también tengo varios síntomas premenstruales, más sensibilidad, te juro que yo en ese momento siento que todo el mundo me odia, y siento que todo el mundo es tan idiota conmigo, y no sé por qué, y yo te digo que, ah, entonces ya veo el calendario y es como que ya me va a venir. Y sí, son dolores horribles, antes, durante, y si pudieras para después. Es que realmente, dentro de nuestro ciclo menstrual, solamente tenemos una semana de plenitud y felicidad, la verdad. Y ovulación y con... Ajá, porque en la ovulación también estamos insoportables, entre comillas, pero es un problema de químicos en nuestro cuerpo, en nuestras hormonas, obviamente. Entonces, también a raíz de eso, creo que principalmente los hombres no lo entienden porque no se ha estudiado, ¿no? Claro, claro, entonces, ¿por qué se nos tacha de histéricas y se nos tacha de locas cuando estamos menstruando o ovulando? Cuando eso pasa y nos pasa a todas. Exactamente. Sí, bueno. A raíz de eso, vemos, por ejemplo, que realmente si los hombres menstruaran se tendría mucha más conciencia, por ejemplo, a la hora de los condones, ¿no? Esa es una de las cosas, porque una pregunta es, ¿por qué los condones son gratis y no las toallas higiénicas? Es mucho más fácil acceder a condones, ¿cierto? Pero la verdad es que, no sé, me parece un tema tanto que lo quieren moralizar, que solamente porque una persona puede tener relaciones y ahí, pero algo que no lo ven normalizado más es porque solamente las mujeres menstruaran. Porque en caso ahí, mi opinión, si los hombres menstruaran fuera gratis, literalmente, porque viene como que la diferencia ahí. Y la verdad hay bastantes mujeres que a veces no tienen ni siquiera los recursos económicos para comprar una toalla y no es como que uno menstruara un día y ya. O como que uno eligiera no menstruar de la nada. Y eso al menos tendría que ser gratis, tendría que ser un derecho mismo, porque nosotros pagamos igualmente los impuestos. Claro, evidentemente. Y obviamente como los hombres están directamente involucrados en la cuestión de los condones y de su vida sexual, son gratis, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Claro, yo también iba a hacer el comentario que si los hombres menstruaran, ya las toallas serían gratis desde hace full. Y no tendríamos que estar aquí pasando por todo esto. Principalmente porque desde el principio de la ciencia, como la medicina y todo eso, se demonizó los ovarios y el aparato reproductor femenino, ¿no? Como algo muy peligroso y muy problemático socialmente. Otro tema de eso es que no hay muchos estudios de la menstruación en sí. Porque a mí como me llegaban los dolores tan fuertes, que a tal punto de que vomitaba o me desmellaba del dolor, yo iba al médico y me decían, ay, es que eso es algo normal, eso ya pasará con el tiempo. Y uno piensa que es eso mismo. Y no, es completamente nada. Nada va a cambiar. Y luego también decían, ay, es que como estás chica, todavía no has comenzado con las hormonas y eso de... mismo tener las relaciones sexuales, para que ahí también se te regularice. Es tan... O usar, por ejemplo, químicos exteriores como las pastillas anticonceptivas, que creo que es la forma más rebuscada e inútil y dañina para el cuerpo femenino. Es literalmente agarrar tu ciclo, botarlo, tu ciclo propio y coger uno artificial. Claro, y esas pastillas de verdad son muy peligrosas para la salud de una mujer. ¿Han tenido alguna experiencia con las pastillas anticonceptivas? Es bastante tabú realmente los métodos anticonceptivos, a pesar de que el embarazo a tempranada también es algo... Es muy normalizado aquí, más en el país. Exacto. Pero a la vez, obviamente, siempre van a estar en contra de la mujer que queda embarazada, obviamente. Entonces, es como un que sí, que no, ¿no? También los preservativos en hombres y mujeres es muy diferente. Y los anticonceptivos. Es como en este caso de que... Gracias. Ya. A ver, de lo que preservativos, hay más femeninos que masculino. Masculino es más el condón y la vasectomía, que obviamente los hombres no se van a hacer. Así algunos mismos, ¿no? Generaliza todo. Una, nueve. Ya. Porque dicen, ah, es que quiero tener el bebé mismo de mi sangre, entonces al menos ahí no hacen. Ya. Pero de ahí los otros métodos anticonceptivos que hay de mujeres, como sería la T, los palillos, la ligadura y todo eso. Pero cuando una mujer también está con pareja y mismo ya tienen su hijo y va al hospital y le preguntan la decisión de si quiere ligarse o no, ¿por qué también piden la opinión del hombre? Claro. O sea, yo sé que están en, como quien dice ahí, en pareja, ya así tienen que hablar, pero en sí, si ya no quiere tener más hijos, y el hombre sí, como en sí tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Porque además es como que fuera tan fácil cargar un bebé, también las hormonas, también los cambios de humor, también mismo todo lo que sufre. A veces hasta en postparto pueden sufrir tanto daño psicológico, ella tanto como en el bebé. Lo ven, terminan viendo a la mujer finalmente como una incubadora, ¿no? Un mujer todo, sí, para solo tener hijos. Ajá, dicen como que no, pero que no aborte y que le dé el bebé al papá si no quiere criarlo, por ejemplo, si el papá quiere. Pero entonces es que el papá va a cargarlo nueve meses y va a terminar con urticaria en las piernas, problemas en la cara, problemas en la piel, problemas en la vejiga, desgarros del ano, de la vagina, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas muy específicas y muy problemáticas a lo largo de toda su vida, que eso nunca, nunca va a volver a ser el cuerpo, nunca, nunca igual. Cuando era más pequeña, yo decía que no quería tener hijos, ¿no? Y una tía me dijo, pero ¿y si te casas? Y si tu marido sí quiere tener hijos, ¿qué vas a hacer? Su problema. Ajá, por eso. Entonces yo en ese momento de pequeña era como que, pues yo no quiero, pues, que se consiga otra que sí quiere, porque yo no quiero. Entonces, y de la nada toda mi familia empezó así de, pero ¿y si tu marido sí quiere? Pero ¿y si él sí quiere? Y yo, claro, pero ahí uno no puede hacer nada, o sea, es literalmente problema de uno y pues sí. Yo creo, o sea, como es, son las, en todo esto siempre es la mujer quien te critica, o sea, la misma mujer que critica lo que no quieres hacer por dar vida o no querer tomar esa decisión. Claro, pero yo creo que ya es algo más social, ¿no? Que si a nosotras también nos hubieran, nos hubieran criado con esos pensamientos, yo digo que también estaríamos opinando así, ¿no? Principalmente porque ellas, o sea, estas mujeres de aquellas épocas vivían con el hecho de que su única salvación dentro de una familia machista era otro hombre. Era llegar a que otro hombre la sacara, otro hombre con dinero la sacara de ese sufrimiento y ese, entonces llegan al punto de la aprobación femenina y de la necesidad de contentar a otros hombres para poder sostenerse, ¿sí me hago entender? Claro, en mi familia hay muchos casos donde él era un infiel, un borracho, pero tenía que estar ahí, 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 porque era su mujer y porque tenía, porque ya no tenía otro trabajo y esa era su única fuente económica, ¿no? Y para mantener a los cinco hijos que tenían, entonces. Pues complicado, ¿no? También saben, perdón, también saben a ver como frases o cosas que dicen las personas que yo he oído de mujeres, así que han dicho como de, digamos, ya les gritan o les hablan por tal razón y dicen, bueno, la vida es así. Sí. O sea, cosas como de, bueno, ya eso pasa. Así son los hombres. Era como cuando de pequeñas un compañero nos molestaba y le decíamos a la profesora y nos decía, es que le gustas, te está molestando porque te llama la atención y le gustas, y era como que nos pega, nos jala el cabello porque le gustamos. Literalmente, entonces todo eso y en esos momentos fue completamente normalizado y terminó, terminó quedándose en el sistema de estas mujeres que realmente también son víctimas, obviamente. Claro, sí, son víctimas de una sociedad machista que les ha educado y les ha enseñado que eso es normal. Claro, ahora, perdóname, otra pregunta también es relacionada con los roles de género, la depilación masculina y femenina, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Desde qué edad a ustedes les han pedido que se depilen? Ah, bueno, en cambio, ¿desde qué edad te pidieron que te depilen? Ah, todavía no. Es que todavía no cambia los pasos. Bueno, en sí, como sé la parte de mayoría con mi mamá y la verdad es que mi mamá en este concepto es muy liberal, no era como que solamente me decía que si mantenía un buen aseo no era tan necesaria la depilación. También porque los vellos públicos no solamente aparecen en esa área solamente por aparecer, sino que son necesarios. Sí que en este, y cumplen una función. Sí que en el caso de la depilación creo que lo único es acá mi hermano, porque él sí, él en cambio sí, lo que vendría siendo las axilas, la barba, todo eso, él sí ahí. Pero en cambio, hasta los vellos se las pierden. Pero en cambio a mí no me gusta, la verdad es que yo, yo me siento bien así, no me gusta, es como que siento la piel, no, como que desnuda, es bien. Claro, es diferente. No, pero en cambio él sí, y es como que él viene también la crítica ahí, por lo que a veces como que aparecen los vellos aquí de la axila, pero siempre, siempre es una incomodidad para ellos. Como que él sí se pide, pero mira yo parezco fresco, yo estoy aquí así, y tú por qué no, y yo tipo a mí no me gusta pues, ¿estás bien? Yo no puedo. Claro, entiendo. Personalmente, desde muy, muy pequeña me obligaron a mí, por eso terminé incluso con problemas de hiperpigmentación, yo no puedo volver a depilarme la cara con cera, porque, por ejemplo, desde muy pequeña mi mamá me hacía depilarme la cara, las cejas, personas, era muy problemático y también, yo creo que también por eso terminé con como una dermatitis por contacto con la cera caliente y todo eso, entonces, pero les causa un conflicto enorme, enorme los vellos ajenos, es muy gracioso, ¿no? Porque son ajenos y son de mujeres, porque todavía están ciertamente un poco arraigado eso de que no somos dueñas de nosotras, sino el hombre más cercano es el dueño de uno, ¿no? El padre o el esposo, y tenemos que lucir bien para ellos, ¿no? Bueno, ahora recuerdo una experiencia, y es porque a mí no me gusta, pero al fin y al cabo no, me salen como que muchos vellos, pero en la parte de aquí al final, como que sí, una vez había llegado a un primito en la casa, y justamente me llega como que la pregunta, ay, pero ¿por qué no te depilas? Y yo tipo, las pierdo así, yo, no, es que no, me siento bien, y dicen, ay, pero esos pies parecen de hombre ya mismo, no hay referencia de que ellos sí podrían tener así, pero nosotros no. Sí, o sea... Yo me empecé a depilar, no fue más por mi mamá ni por mi familia, creo que a mi mamá no le importa, ¿no? Entonces como que, mientras tengas buena higiene, allá tú verás. Pero más fue en el colegio, porque ya entré a octavo grado, y yo tenía una compañerita que ya sí se depilaba las piernas, ¿no? Entonces una vez, porque teníamos falda, ¿no? Entonces ella me dijo, pero ¿por qué tú no te depilas? Y yo sí soy una persona de tener bastante vello, más en las piernas. Y así como que, mmm... Y el otro día compré un rastrillito de esos, y me depilé las piernas, y ya, y me gustó. Y desde ahí, no he dejado de hacerlo, no me gusta, cuando el vello empieza a crecer, y se siente demasiado feo y demasiado incómodo. Pero... Y una mención para vos, y yo sí, para comer. Gracias, Carla, te amo. Bueno, yo iba a decir algo. ¿Cómo es? El pastel es gracias a la pastelería Carlita. ¡Bravo! Ah, sí. Se pierde, pero no importa. Próximamente. Como es, yo iba a decir sobre una... A ver, yo desde... Mi mamá jamás me dijo así como de, debes depilarte. Yo siempre he sido una persona que he tenido full vellos, pero muchos vellos. Al menos en la parte de aquí de la pierna, bastantes. Y a mí de chiquita, nunca me importó. Yo siempre usaba shorts, y yo pasaba por la calle como si no me importara. Y que la gente me viera, así como soy. Pero cuando tuve 15, tuve que usar medias nylon. Con falda. Entonces, como mis vellitos eran muy largos, se salían para afuera. Entonces, a mí no me gustaba, porque todas las niñas siempre tenían todo rasurado, y se veía toda la media tan linda y tan lisa. Y yo así como de... Y yo empecé a tener conflicto conmigo misma. Fue como de, ¿por qué no puedo estar así? No, no. O sea, me empecé a sentir mal. Lo que es malo y lo poco saludable es la comparación, y el sentirse directamente obligados por terceros, ¿no? Porque tal vez yo lo hago, pero porque me gusta, y me gusta sentir mi piel suavecita, y así. Y me gusta ese tiempo, espacio conmigo misma, y estar desfilándome, y así. Sí, y también porque me da cierto asquito, pero es más personal. Mis vellos de la axila me dan como un conflicto. Pero es súper personal, de ahí no me importa que me vean. Claro, sí. Yo, después de eso, dejé de depilarme con cera, y todo eso también por los problemas de la piel. Y comencé a hacerlo con depilador, ¿no? Y ya de vez en cuando, simplemente cuando yo lo veía necesario, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Y ese es el tema. Y es que son vellos de uno, ¿no? No veo por qué. Es claro, entonces... Es tan difícil como que ver a alguien más hacer lo que quiera con el cuerpo. La gente... Y yo no sé qué le pasa a la gente, pero cuando yo me depilo, vuelta es la pregunta de ¿Por qué te depilas las piernas? ¿Por qué? Deja tus piernas naturales y ya. Y vuelta, si no me depilara, sería un conflicto que ¿por qué no me depilara? La gente piensa que tiene el control de la otra persona y de las decisiones que puede tomar. Exactamente, creo que ahí está todo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Como todavía se tiene un poquito arraigada bastante la idea de que somos pertenencia del hombre más cercano, entonces, si no es tu pareja, tu papá, tu tío, tu hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que lucir bien para ellos. Pero, ¿no? Algo que me llena de conflicto, mucho, demasiado, es porque a mí desde pequeña me enseñaron que me hice como que la feminidad... ¿Cómo es feminidad? Feminidad. Sí, se me va la palabra ya. Así, lucir delicada, estar tapada mismo, porque a mí me encantaba antes las faldas, me encantaban las faldas o las top, cualquiera de esas cosas. Me fascinaba. Pero a veces como que te llenaba de conflicto, porque decía, pero mira cómo te vistes. Mira, eso está muy destapado en la parte de arriba. Cualquier hombre que vaya para la calle te puede decir de cosas solamente por estar así, dando a entender que es tu culpa, solamente porque estás llevando algo de la ropa, acaso que la ropa hablara. Claro. Yo creo que todas aquí tenemos algo en común, que hemos sufrido acoso. Claro. Además, es que creo que el ego principalmente de los hombres, por lo que también hablábamos antes, de que realmente ellos nunca han tenido ese problema desde muy pequeños, de que no hagas esto contigo mismo, no uses esto, no esto, ¿sí? Entonces están muy empoderados con su propio cuerpo y se sienten muy cómodos en su piel porque casi nunca les han... Como que... Y se gustan ellos mismos, no hacen buen autoestima. Claro, claro. Pero creo que es más como viene la educación en sí, porque es como desde pequeño no puedes intentar, ¿dí? Yo no sé por qué cuando yo voy a la escuela o toca ciencias naturales, me hablan, la profesora viene y me dice, vamos a hablar de la sexualidad, cómo cuidar tu cuerpo, y vienen los chicos y todos se ríen y empiezan a hablar, murmurando cosas. Claro. Eso es un problema porque obviamente, no solamente los licenciados, sino los sistemas de educación están tratando de... de abrir esos espacios para hacerlo más saludable y creo que principalmente eso es problema de las redes sociales, el mal uso de las redes sociales, del internet y etcétera, que crea hombres, niños y niñas, no solamente llenos de complejos, sino llenos de tabúes e inseguridades, ¿no? Es como que también hay que tener la normalización del cuerpo, como si uno es muy delgado, uno es muy gordo, si es muy pequeño, muy grande. Como he visto que a los chicos más en el factor de lo que le influye en lo que sería el físico, es si no son altos, la verdad. De verdad, sí, hay muchos chicos que son muy complejos, por eso. Así como que un complejo, una inseguridad que te da. Sí, porque cuando nosotros decimos, ay mira esa mujer es más grande que yo, los chicos dicen, los chicos dicen tienes que ser más grande que ella, porque así la mayoría de veces se ve normal que la mujer sea más chiquita que el hombre. Pero eso es un problema como de ego, de ego de los hombres, ¿no? ¿Crees que no está nada mal si uno es más grande, pequeño? Solamente cómo te sientas bien contigo mismo. Esto ya es algo más personal, ¿no? Pero yo tuve muchos problemas, ¿no? A lo largo de mi desarrollo, porque yo siempre he sido de complexión media, ¿no? Entonces, mis hombros son fuertes, ¿sí? Mi grasa corporal o mi masa muscular es muy fácil que se vaya a la espalda. Tengo buena genética en la espalda, se podría decir, pero eso no es algo canónico ni hegemónico femenino, ¿sí? Entonces, eso fue muy duro en mis años de desarrollo y de crecimiento como adolescente, preadolescente. Fue prácticamente imposible, desarrollé muchos problemas de salud y todo eso, porque quería ir en contra de mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, eso obviamente es muy complicado, ¿no? Llegar a destruir tu propio cuerpo y tu propia salud solo por eso. O sea, solo por esa pendejada, literalmente. Qué pena decir. Claro. Y lo peor es que no solo se critica un tipo de cuerpo, son todos. Yo que soy una persona muy delgada y toda la vida lo fui, también me sentí muy criticada. Más no por compañeros de escuela ni de colegio, sino más por mi propia familia, ¿no? Porque me decían como que, estás muy delgadita, Daniela, tienes que comer más. Y yo cuando era más pequeña no tuve ningún problema con mi cuerpo, pero cuando ya entré en la preadolescencia, sí decía como que, Dios mío, es verdad, soy muy delgada. Y empecé a comer mucho, empecé a comer por atracones, bastante. Y mi único deseo, yo soñaba, vivía diciendo que quería ser un poquito más, quería engordar. Y ya, entonces había mitad y mitad, ¿no? Gente que decía como que, pero tienes que sacar más músculo, estás muy delgada, aquí a los hombres les gusta la carne, les gusta, les gusta los músculos. Y, pero había vuelta gente que decía como que, ay, yo quisiera tener tu tipo de cuerpo, me encanta tu cuerpo y no sé qué. Entonces yo entré en un conflicto muy feo conmigo misma y que ya lo estoy superando, ¿no? También, o sea, todo lo que dijeron y de, o sea, de todo lo que dijeron de que si una mujer tiene que ser así, o sea, su cuerpo así, también tiene que ver con los estereotipos que se ponen en la sociedad, ¿no? O sea, cuando subes una foto y tú la ves, cuando hablaste de la comparación y por eso es como que, ¿cómo se llama? ¿La autoestima de uno? Pues se baja, empiezas a ver muchos defectos en ti y está delgada, sí, sí, es cierto. Y eso pasa no solamente en mujeres, claramente, también en hombres, ¿no? Sí, también en hombres, pero ¿por qué a veces siento que las mujeres somos más afectadas por eso? Claro, claro, porque las mujeres principalmente somos las que como el mayor porcentaje de personas con problemas de, como de alimenticios, ¿sí? Y todo eso como ortorexia, anorexia, bulimia, etcétera, etcétera, son mujeres. Pero también había, yo leí algo que decía que los hombres también lo sufren, lo malo es que los hombres no lo hablan. Ajá, por lo que digo, los hombres tienen un ego muy complicado por todas esas cuestiones de que desde pequeños... Y había esto de que los hombres no lloran y que eres menos hombre. Creo que esa frustración finalmente desemboca en que sean, o sea, en comparación con las mujeres, que tengan un porcentaje mucho más alto de violencia y de... Creo que eso depende mucho del... de cómo sea, digamos, el entorno familiar donde vive. Porque en sí la educación, siempre dicen, viene desde casa, aunque no lo parezca mismo. Desde las mujeres mismos comenzamos a decirles a nuestros hijos, pero no, tú no tienes que llorar, tienes que ser hombre. O cuando dicen, tú tienes que ser el proveedor de la casa, de la familia, tú siempre tienes que dar el mismo paso. Y a veces también es como que una carga que además de hacerle aumentar el ego a ellos, le hacen también tener un conflicto con ellos. ¿Cómo a ti nunca te ha pasado eso? Que te preguntan, no, es que tú como eres tu hombre tienes que ayudar, tienes que hacer esto. Tienes que ser un buen proveedor para tu pareja que venga. Es muy chistoso, o sea, no es chistoso el tema, me refiero a que es muy chistoso lo que pasa en mi casa, porque en mi casa es como al revés, o sea, es lo mismo, pero de lo que estamos hablando es al revés, porque mi mamá me dice a mí como que tú eres mujer, tú debes hacer esto, tú debes limpiar esto, tú debes hacer todo. O sea, porque tú eres mujercita, tú eres mucho más sensible, los varones no, así, eres más delicada para limpiar cositas, y los hombres no. Que como que todo el mundo usualmente como que perdona su incompetencia por el hecho de que son hombres, ¿no? No es que tienen derecho a ser más sucios, tienen derecho a ser más cochinos, tienen derecho a ser más dejados. Eso que es teatro y no bailarines. Entonces, sí, y bueno, finalmente para ya cerrarnos con el tercer capítulo, vamos a darnos a la reflexión de por qué todo esto que hemos podido hablar de una forma tan abierta, y que a las cinco personas que estamos aquí conversando y a la persona detrás de cámaras, también le ha pasado y también ha tenido que sufrir o vivir o ver a gente de su entorno pasar por estas cosas. Y ha sido complicado hablarlo cuando realmente en este momento no ha sido difícil, ¿cierto? Entonces, quiero contarles una anécdota que me pasó a mí, verán, estaba yo en el super maxi y mi hija comenzó a metrar. Entonces, ella me dijo, papi, tráeme y me dio las indicaciones. Flujo, buenas noches, ¿cómo yo no conozco de eso? Yo pude verlo a cualquier cosa. Entonces, yo cuando llegué, no, aunque no me crean, había buenas noches de color rosado, amarillo, azul, verde, y yo dije, ¿cuál? Dios, ¿cuáles son? Y dije, entonces había unas dos chicas ahí, y le dije, porque a mí me dijo, flujo, buenas noches, ni sé qué, ni sé cuánto, y ni sé qué medida, creo que hay hasta medida, algo así es. Entonces, yo le dije a la chica, le dije, que con vergüenza, le dije, no sé, amaritas, ¿cuáles son las que me está pidiendo mi hija? Porque me mandó un, ¿cómo se llama?, un WhatsApp, y me dice, estas son. Pero, yo lo que veo es que de la menstruación y de este tipo de cosas, se ha abierto un mercado tan lucrativo, tan fuerte, que, uy, yo, yo sí no sería buena mujer. Claro, ese es el problema, la capitalización del dolor femenino, literalmente, porque es un dolor, no es una bendición, no es que, ay, que traen vida y que es el precio a pagar por reproducir, no, realmente es doloroso en todas sus formas, y sumado a eso tenemos que pagar. Entonces, bueno, muchas gracias por visitar nuestro canal y ver este tercer capítulo, esperamos un cuarto, quinto, sexto y mil capítulos más. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.